La Asociación Civil Compañeros Internacionales de Periodistas y Editores llamó a reporteros y comunicadores oaxaqueños a integrar un solo frente para exigir al presidente de México Enrique Peña Nieto el cese de la violencia y el acoso en contra de los trabajadores de los medios de comunicación. El presidente nacional e internacional de la organización, Raúl González Nova, se refirió así al ser consultado sobre las publicaciones hechas por organismos internacionales como Artículo 19 y Periodistas en Riesgo de Freddinghaus que catalogaron a Oaxaca junto con Veracruz como el estado más peligroso para ejercer el periodismo Es algo que ya lo comentaba hace rato, es algo que no podemos ya permitir Nosotros hacemos un llamado a todas las autoridades, pero sobre todo el presidente de la República Enrique Peña Nieto a que ya ponga mano firme y mande a traer a sus empleados, que son empleados también de nosotros y pongan hasta aquí, porque entonces si al seguir esto lo único que va a provocar es que hagamos un fuerte movimiento internacional y vayamos y nos plantemos en los pinos todos y para esta masacre. González Nova descartó, sin embargo, que la violencia y los crímenes que se suscitan en tierra oaxaqueña sean comparables con los que ocurren en Veracruz y Tamaulipas, donde afirmó las desapariciones y agresiones son orquestadas por narcopolíticos Es que algunas muertes que han sufrido algunos compañeros, no todos, está vinculada con el narcotráfico pero porque algunos compañeros están metidos dentro de, que eso es lo que afecta en el gremio periodístico Lo que tenemos que hacer, todas las organizaciones es hacer un reordenamiento, un nuevo padrón y ver el currículo de cada persona que nosotros tenemos dentro del periodismo porque luego a veces no es periodista y dicen que es periodista y nos afecta a nosotros también no hay que culpar todo al político, al narco, bueno el narco no nos está matando ¿Oaxaca todavía no es foco rojo? No, 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 o sea, lo que pasa es de que Oaxaca son como casos aislados que algunos pueden ser hasta casos personales, sí y en Veracruz son casos que en su defecto no son ni personales ni nada sino que es el narcogobierno el que está, el narcopolítico es el que está matando De acuerdo con su dirigente, compañeros internacionales de periodistas y editores aglutina a más de 700 organizaciones de reporteros y comunicadores repartidas en todo México así como en Argentina, Colombia, Ecuador, España y la India Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!